En el marco del Día Mundial del Agua, México está experimentando una creciente escasez de este líquido, agravada por los efectos del cambio climático. Dicha escasez ha presentado problemáticas no sólo del tipo ambiental o económico, sino de tipo social, que ha generado malestar entre la población, al grado de llegar a la violencia por la demanda de este recurso. Ejemplo de ello son los cierres viales por habitantes que demandan una solución al desabasto del agua. El crecimiento poblacional y el crecimiento económico han ejercido mayor presión sobre las reservas de agua en México, al punto que el volumen demandado de agua siempre es mayor que el volumen suministrado, lo que obliga al gobierno a decidir a quién dejar sin este recurso, generando problemas distributivos. Sí, la verdad no es ahorita, tenemos años con este problema, falta mucho el agua, cuatro meses, y cuando llega, pues llega sucia, y pues no nos dan solución a este problema. Pues realmente no la usamos para tomar ni nada de eso, no hemos tenido ningún problema, pero por ejemplo, la ropa, pues sí queda muy mugrosa, se tienen que hacer otras cosas para quitarle un poco o colarla. Apenas que tendrá unos cuatro meses aquí en lo que es este eje 5, se cerró, se cerró porque pues no hay agua, y el problema es ese, que no hay agua y cobran, y la gente pues nos unimos a cerrar el eje 5 para ese problema, pero pues no hubo solución, porque pues si no tenemos el servicio, todavía, y se enojan, pues lo tienen que pagar, y pues nos obligan a pagar algo que pues no usamos. No me ha pasado el caso de enfermar, pero ha de haber casos donde los niños se bañan, o sea, hay gente que no tiene para comprar un garrafón de agua, y bañan a los niños con ese tipo de agua, y pues son aguas muy sucias. Entonces, que nos apoyen, que le den solución, porque yo creo que es justo que si se paga, pues que nos den un buen servicio del agua potable. Existen factores que determinan la violencia que se presenta en la población ante la escasez de este recurso. Cuando se agotan todos los recursos posibles por la vía institucional y solo resta acudir a la violencia para lograr satisfacer ciertas necesidades vitales para una comunidad. Cuando se presentan situaciones frustrantes que causan descontento entre los pobladores. Cuando existen abusos de poder que afectan a la comunidad. Bueno, si hemos tenido problema, y hace un tiempo tuvimos problema con el sistema de aguas, me cobraban algo que no debo. Por desgracia, pues no, no, mi mamá, pues no sabe leer ni escribir, y ya no se dio, bueno, ya no supo dónde dejó los recibos de pagos, y yo fui a la... a la oficina de aguas, y me la señorita totalmente dijo, no, no se puede. Si usted quiere, venga de la semana que entra, porque me cobraban 15 mil pesos. Dice, déme 5 mil pesos la semana que entra, y a la siguiente semana me da los otros cinco, y lógico la posterior, terminar el... de liquidar. Yo dije, no, señorita, pues ¿dónde? No. Dice, van a ir a... a revisitarlo, para... este... para ver... este... cómo está su... su toma, y todo. Y yo digo, no, si ahí está, le digo, está a la vista. Y lo... vinieron ya, pero me vinieron a reducir el... agua. Porque aquí hace muchos años, muchos años, cuando todavía no existía la central de Abastos, lo que era anteriormente era la chinampería de Iztapalapa, Iztapalapa, entonces había muy buena agua. Pero posteriormente, el gobierno de aquellos... de aquella época, abrió las... con puertas para que entrara el agua de Río Churubusco. Por lógica, Río Churubusco en aquello tiempo era a cielo abierto, no estaba entubado. Pero, pues, yo me... iba con... a ver, este... cómo era el Río Churubusco. No, pues, vaya, venía de todo. Perros muertos de... todo. Entonces, lógico, todo eso que empezó a entrar, pues ya contaminó todo. Bueno, que... que la... las autoridades deben estar... bueno, sí están conscientes, pero no lo... no lo quieren ver. Ellos, por eso, aquí, por ejemplo, aquí en Iztapalapa, brutalmente se dice, te dan a tole con el dedo. Niños mueren a causas relacionadas con el agua y miles de personas consumen agua contaminada. Por ello, urge tomar conciencia y acciones en conjunto con las autoridades y la sociedad civil para erradicar esta problemática. Gracias. 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 Gracias.